¡Suscríbete al canal! 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 Galacio, juega en la selección argentina. Su nombre es Roberto. Petinato. Yo le voy a pedir un fuerte aplauso para que usted lo salude también al señor Roberto Sensini, que está con la... ¡Vale, Moquita! 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 Mira, ¿quién le trajo? Le traje a Batistuta y a Sensini. Ahora, vos cuidado que el fútbol lo deja cada vez más pelado a los dos, ¿eh? ¡Por Dios! Y a vos las chapas también, ¿eh? ¡No, está barba! ¡Están barba los dos! ¡Están jóvenes! ¡Contate vos un chiste! ¡No, no van a contar chistes! ¡Ven a saludar! ¿Quiere escucharlo a usted? ¿Usted quédese con ello? No, quédese con ello. ¿Seguimos con los muchachos? ¡Escuchen que estos son los mejores!